Hola a todos, aquí Tierra Nacional en otro unboxing, que bueno, de Dulce Iris ya, es de otro este de Navidad Y bueno, aquí podéis ver el pack de LEGO Dimensions que yo creo que más me atraía a mí Es más, tenía pensado comprarme este pack incluso sin tener LEGO Dimensions, únicamente por Sonic Así os lo digo, así es mi obsesión enfermiza con Sonic Y bueno, este pack es un level pack que incluye un nivel que no sé muy bien cómo va todo esto, ¿vale? A ver, viene Sonic, viene el tornado clásico de Tails, viene el coche de Sonic que se llama Sonic Speedster Y pone All New Game Level, y esto es lo que dice Sonic, ¿no? Lo de Sonic's the name Speeds My Game Espeeds My Game, que Sonic es el nombre Y... no, Sonic es... no, sí, Sonic es el nombre Y Speed es mi... es mi juego En fin, este... esta escena... bueno, aquí está la clásica... La clásica base esta estelar de Eggman, que recuerda mucho a la Estrella de la Muerte Y esta escena, el clásico Sonic corriendo... bueno, huyendo de la clásica ballena La escena muy mítica de Sonic Adventure A ver... Y aquí, a ver, el tornado se puede transformar En el tornado, obviamente En Crab Meat, que es como un cangrejo Y en el Egg Catcher, que parece pues una nave que dispara Y el coche, pues en el coche normal El Blue Typhon, que es como un barco Y el Motobug, que os parece un... pues es un bug, este insecto de bicho Pues una moto... moto bujo, vamos Y aquí pone esto A ver, nivel completamente nuevo A ver si haces en... es lo mío, soy Sonic, tío Eso lo dice él Y aquí es un mundo enorme y pone aventura En modo aventura, ¿no? Por aquí Un mundo de aventuras y arena de combate O sea, te desbloqueas un mundo de aventuras Y además la forma esta de arena de combate No sé cómo va todo esto, ¿vale? No sé cómo va, no me he comprado todavía ningún level pack Lo único que me he comprado de Lego Dimensions Ha sido el Lego Dimensions, obviamente Y el pack de... de Bart Simpson Que tampoco esconde más misterio Que el de Bart y el de... y el de su coche Aquí pues nos dan a Sonic, los dos coches Y con Sonic podemos entrar al mundo de Sonic Y luego además a este nivel Que debe ser como una historia aparte o no sé qué Y bueno, ya sabéis que a Sonic sí le monto aquí en directo Pero los dos vehículos los monto... Tras las cámaras, por así decirlo Porque es mucho lío y no puedo estar aquí... Es que ni a cámara rápida, ¿sabes? Ni a cámara rápida... Uy, a ver, si lo hago a cámara... Es que si lo hago a cámara rápida tampoco... Esto se corta, a ver si lo veo bien Es que si lo hago a cámara rápida tampoco voy a... Se va a ver bien porque yo me paro mucho con estas cosas Soy muy manco A ver Ahí está Creo que he acertado, eh Creo que he acertado Diagnóstico Ahí estamos A ver, cuidadito, eh Cuidadito Este es Sonic No, 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 no Este es el Egg algo Egg algo No sé, veo cosas de un coche No sé Pero ahí está la cabeza de Sonic Y viene esto también Que esto deben ser las piecitas pequeñas Son las piezas pequeñas de los vehículos que sean Y esto que no sé qué es Porque aquí no también hay instrucciones para montar nada Porque las instrucciones vienen Ah, pues sí, mira Pero no me jodas Para montar a Sonic No, hombre, hombre, hombre Esto, esto quién no O sea, quién no Aprende a hacer esto Es que tío Esto ya es un insulto Pero no viene nada más No, te vienen los O sea, son instrucciones de Lego Pero te vienen para otras cosas Otros muñecos de Lego Esto no es nada, tío Esto no es Esto no es Lego Bueno, aquí te vienen Sí, aquí te vienen lo que Las piezas que son Algo que está bien Oye, es un detalle Pero no, yo quería que me montaran las cosillas Pero bueno, esto se guarda porque es muy chulo Ala, para adentro A ver Un momento, por favor Esto requiere Mirad, ahí está la Como mola, eh La base de Sonic Mola que esto sea como dorado Los que tenía hasta el momento son solo azules Muy chulos también, pero muy sosos No sé, dorado mola mucho Voy a abrirlo Ya os digo Voy a montar aquí a Sonic solo, eh Solamente voy a montar a Sonic Lo voy a poner aquí A ver si podéis verlo No sé si vais a poder verlo Tampoco Ahí estamos No se va a ver bien, pero bueno Solo quiero que veáis a Sonic La cabeza de Sonic viene sola Bueno, mirad Lo voy a poner como estaba, vale Y yo os lo voy mostrando La cabeza de Sonic viene sola Vamos a dejarle aquí a Sonic A ver La base de Sonic también está por aquí Uy, el ring El anillo También Ya sabéis que todo personaje tiene su objeto Esto que es la La otra base Y ahora viene el problema Yo no sé si esta es la base de Sonic No, coño La base de Sonic es esa Pero el problema sigue existiendo Yo ahora mismo no sé cuál es la base de De un coche u otro O sea, tendría que haberlo separado Muy mal, señores Muy mal Las piernas de Sonic Esta sí es la base de Bueno, base Para poner a Sonic Me vienen Me da igual eso que la otra Las piernas de Sonic Muy bien Y La Y el torso Si es que estoy viendo aquí Es que mirad el lío que hay aquí Vale No quiero que se meta debajo de esta Mantilla Si mirad, viene esto Que es una base de un vehículo A ver si esto enfoca Que tampoco como lo enfoca Ahí estamos Viene esa base de un vehículo Luego viene esto que se pone encima Aquí viene otra base de otro vehículo Que tampoco Que tampoco sé cuál es Porque claro El lector Es esto de aquí debajo Y a lo mejor este es de uno u otro Luego viene este Que es para ponerlo así Y este Que me he equivocado yo Que esto no es para Sonic Que esto es para el otro vehículo En fin Vale Vamos a montar Lo básico La cabeza lo último Vale Vamos a tener aquí El cuerpo de Sonic Se puede mover ahí Las piernacitas muy bien Muy bonitas Que esto no se va a enfocar Ni de coña No sé por qué Tiene esto Los piezas de lego Siempre tienen esto aquí negro Tienen como Un detalle raro Aquí en En el cuello este raro A ver Bueno no La base lo último Perdón Tiene la Tiene la Esta en la En la mano Izquierda El ring Pues el ring Lo va a tener en la mano izquierda ¿Cómo se pone esto? Así ¿Cómo coge el ring? ¿Cómo coge el ring este muñeco? Es que mirad Que tiene cogido De forma extraña Ahora Y esto ya es otro No sé No sé Ah vale Tiene que meter Ah Es que no lo coge Es que se le mete así A ver si lo podéis ver Es que no se engancha aquí Como yo pensaba Se le mete aquí así Y lo tiene así sujeto Ah bueno 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 Qué raro No sé Es un poco extraño Pero bueno La cuestión es que se quede sujeto Y no se le caiga A ver Quiero ponerlo en una posición Que esté más o menos Eh Agradable Porque es que Así pues no se coge muy bien Ah y más o menos Así Una cosa así Así yo que sé Una cosa así No pasa nada Muy bien Aquí está Vamos a dejarle aquí Tranquilito El cadáver Y ahora viene la cabeza Que la viene Muy protegida No sé A ver Con cuidado Con cuidado Que viene Es una bolsa de plástico De estas La tiene abre fácil Bueno El supuesto abre fácil Porque tampoco Es que se puede abrir Muy fácilmente Perdón por la calidad De imagen Pero es que cuando pasan Estas cosas Pues no se enfoca bien A ver Si se ve mejor A ver Abrete ya Bolsa de mierda Es que son bolsas de estas Que son muy Muy elásticas Sal ya cabeza Perfecto Aquí está la cabeza de Sonic A ver si la podéis Bueno, sí, sí Si la vas a poder ver Perfectamente Que al igual que la cabeza De Bart Simpson Pues no No es de Lego Es como muy propia Y aquí tenemos a Sonic Qué chulo Ya tengo a Sonic De Amiibo Y a Sonic De Uy El anillo A Sonic De Amiibo Y a Sonic De De Lego Qué chulo Lo de Sonic De Lego Es una cosa Que a mí me Me encantó En cuanto lo vi Digo Hostias Lego Dimensions Tiene que ser mío Bueno, aquí está Sonic Bueno, ahora Hay que ponerle Su base Su base Chulísima también Que tiene el logo De Sonic ahí La cabeza Qué épico todo Y aquí va Pero el resto No tiene Bueno, algunos sí Pero otros no Todos tienen Directamente un Dibujo Y ya está Aquí tienen el dibujo Y el logo Y además Más dorado A ver Ponte bien Es que quiero dejarlo Es que quiero dejarle bien Porque luego se queda Una pata más levantada Que otra Se queda Raro Y Y no puede ser Aquí está Sonic el erizo Y ahora pues voy a Voy a montar Todo ese tinglao Que tengo ahí Y os enseño El Tornado Y el coche de Sonic Hasta ahora Bueno, pues aquí los tenemos A ver si lo puedo coger De una forma Es que me he puesto Mal esto aquí Así, sí Aquí los tenemos El coche de Sonic Que bueno Este coche Pues yo lo asocio mucho Al Sonic Al Star Racing O Sonic and Sega Al Star Racing Transform O como se llame el juego Que tiene dos entregas Este coche Que bueno Yo os digo las bases No sé si las he puesto bien Pero da igual No pone nada Aquí abajo No pone nada Son el coche Que es muy simple Vale Esto creo que se puede subir Y bajar y bajar A ver Creo que sí Sí, 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 sí O sea Esto Hombre Así parece más Como si fuera un No sé Así, así Se queda así Y ya está No vamos a estropearlo Y aquí está Vamos a dejar aquí El coche Tranquilamente Y aquí está El mítico Tornado De Tails Aquí con esto girando Que bueno Esto ya podéis ver Que se saca Que se mete Son piezas de Lego Normales y corrientes Es como tener Es como tener Un Lego Esto se monta con Lego Vienen piezas Lo único distinto Ya sabéis Es la base de abajo Pero bueno La quitáis Y os quedáis con este de Lego A ver Ahí estamos Esto que ya sabéis Solo te lo tienes que montar tú Tienes que hacértelo todo tú Viene la guía en el juego No te viene física Lo cual pues voy Está bien Porque así no la pierdes Básicamente Y bueno Aquí está el Tornado Tiene colores muy de España Ahora que me fijo Así Rojos y amarillos Y hasta aquí El unboxing de Sonic Del pack de Sonic De Lego Dimensions A ver si puedo hacer Al menos Para captar así Un poco la miniatura Es que yo con las miniaturas Soy muy No sé Muy estricto Una cosa ya así A ver si se puede enfocar Sí Una cosita así A ver A ver A ver Ojo cuidado Que los dedos encima No me gustan nada Una cosa así Yo que sé Tío No pasa nada No que no se enfoca una mierda No se enfoca una mierda A ver Yo tengo la solución Así sí No así tampoco Bueno da igual Ya veré yo lo que hago Bueno si yo una cosa así En fin Luego se verá Y bueno Pues esto es todo A ver Sonic Ponte adelante Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima I'm out I'm out I'm out ¡Gracias!